Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Puro Contenido, como cada jornada, y en este caso, día lunes, comenzando el último tramo del mes de abril. Ya termina el cuarto mes del año y lo hacemos acompañándonos mutuamente hasta las 4 de la tarde aquí en Radio Cooperativa AM770. 21 grados una décima de la temperatura. La jornada muy temprano arrancó con 11 grados apenas. Va a ser lo habitual durante toda la semana. No se pronostican lluvias y la amplitud va a variar entre los 10, 11, 12 grados por la mañana temprano y superando los 20 durante el pico de la jornada. Este es uno de los datos del día. El otro, por supuesto, es bastante más complicado y tiene que ver con lo que se viene en los próximos días, que es probablemente medidas restrictivas o medidas de cuidado, porque en verdad habría que empezar a plantearlo de esa forma. Medidas de cuidado para la salud y para la vida. Medidas de cuidado para evitar que alguno de nosotros se muera de acá 10, 15 días. Así de simple. Si no entendemos que el que está al lado nuestro, enfrente, el vecino, el hombre del supermercado, la chica de la verdulería, tal vez en una semana esté enterrado bajo tierra, sin vida, no estamos entendiendo absolutamente nada. Yo la verdad que no entiendo qué esperamos como sociedad para darnos cuenta que estamos frente a un cataclismo en términos humanos. Y no me vengan acá con los golpes bajos, la verdad. Miren, un poquito de indignación cada tanto hace falta. Sigan enganchados con la pelotudez, sigan enganchados con que si el político tal o cual dijo una u otra cosa, sigan viendo a Mariana Fabiani, sigan viendo a Masterchef, sigan viendo lo que quieran ver, sigan viendo el fútbol. Pero tenemos que ser conscientes que si no hacemos algo, el muerto somos nosotros. Al que se lo van a comer los gusanos es a nosotros. Porque no hay vida, más allá de la vida, no hay evidencia científica, no hay Dios que valga, no hay reencarnación, no hay un carajo acá, no hay un carajo. Van a seguir muriendo, vamos a seguir muriendo como moscas. Si no entendemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No es el estilo andar gritando, no es el estilo enojarse, pero a veces uno se hincha un poco a las pelotas. De ese semejante nivel de estupidez humana que nos atraviesa a todos. Y hay que hacerse cargo, que nos atraviesa a todos. Y todavía tenemos que andar aguantando que el comerciante, que el otro, que la presencialidad, que las discusiones de la pelotudez... Viejos, se está muriendo la gente, ¿a nadie le importa tres carajos esto? ¿O tiene que tocarnos a nosotros para saltar? ¿No tiene que indignarnos la muerte prematura de alguien que no es el tiempo que se muera todavía? Todos vamos a morir en algún momento. A ver, va de suyo. No estoy diciendo nada que no sepamos, viejo. Estamos entre gente grande y todos vamos a morir. La eternidad no existe, está claro. Ahora, se está muriendo gente que no tiene que morirse, ahora, en este momento. Y se está muriendo por una enfermedad de mierda, por una pandemia, que tiene un carácter fundamentalmente social. Epidemiológico, en primer lugar, pero social. Y tiene que ver con el descuido absoluto que tenemos, el desprecio que tenemos por la condición humana. Hay que hacerse cargo de esto. Ahora, si no nos importa, digamos la verdad también. Si a Diego Santilli no le importa que se muera en el rededor suyo, que diga la verdad, que no que salga con la camisa bien planchada como sale habitualmente a hablar a los medios para fijar agenda política. Que se sumen los casos, van a tomar medidas. Las medidas las tenían que haber tomado antes, viejo. Y hay que hacerse cargo de las cosas. Están ahí para gobernar. Y están ahí para defender los valores fundamentales que rigen nuestra constitución. Y hay, hasta donde uno conoce la constitución, la tienen Gastón en la mano, hasta donde uno conoce el derecho a la vida, el derecho a la salud, forma parte de las garantías fundamentales. El resto es jarabe de pico. El resto es... insignificante al lado de lo que está pasando. Este es el escenario en que estamos parados hoy, cuando pasaron ocho minutos a las dos de la tarde en la República Argentina. Estamos apilando muertos como quien junta panqueques a la hora de hacer un postre. Uno arriba del otro, uno arriba del otro. ¿Y a quién parece importarle esto? ¿A los que se están pelando el lomo en la terapia? ¿A los ambulancieros que tienen que dar cuatro o cinco horas vueltas manzana para ver dónde encuentran una cama para internar a una persona? ¿A quién le importa esto? ¿A Hernán Castillo, que se le murió el papá y lo había dicho en Twitter dos días antes? Y claro, como a Hernán Castillo le mandaba un saludo, no tengo el gusto de conocerlo. El tipo está en la televisión y labura en medios importantes. Ahí, bueno, cinco minutos dejamos la boludez de lado y le prestamos atención. Pobre Hernán Castillo, mirá que no consigue sala para el padre. Y entonces tuvo que conseguir un oxígeno y una persona que no tiene en la casa. El papá se murió igual con todo eso. Y el papá se murió igual. O tenemos que esperar que se mueran los hijos Florencia Peña, o Florencia Peña, para darnos cuenta. O Marcela Klosterboer o algún otro famoso. Los famosos no son Mauro Viale solamente. Y los que se mueren no son los famosos solamente. Mauro Viale se murió hace dos semanas. Cuatro días duró la conmoción. Cuatro días. Nos cagamos en los muertos. Y todavía seguimos discutiendo si la presencialidad administrada, Nicolás Torota, la presencialidad administrada ya funciona, ya existe y no dio resultados. Se están muriendo como moscas y están discutiendo pelotudeces. Ahora no vengan con la economía, ¿eh? Porque la economía ya venía castigada con los cuatro años de la pandemia del macrismo. ¿Y cómo tenés que resolverlo esto? Y primero poniendo todo sobre la mesa. Acá hay sectores que ganaron mucho dinero el año pasado en medio de la pandemia. Ahí lo tenés al senador Martín Lustó el viernes en la televisión, muerto de risa con Mariana Fabiana y la que no quiere pagar los impuestos a los ricos, como un gran diagnosticador diciendo Sí, los sectores que ganaron mucho dinero. Martín Lustó presentó un proyecto para grabar con impuestos a los sectores que ganaron mucho dinero el año pasado. Tenés los huevos que no tuviste cuando fuiste ministro de Economía y tuviste que renunciar a los 10 minutos con la 125. Nadie tiene los huevos de poner el punto donde lo tiene que poner. ¿Cuál es el temor de cobrarle impuestos a los multimillonarios en Argentina? 11.000 tipos tienen que pagar el 2% de la fortuna y no la están poniendo. Y probablemente no la vayan a poner. Y cuando la pongan se licúa porque es insignificante lo que se les está pidiendo. ¿Y quién toca a los bancos? ¿Quién toca a la renta financiera? ¿Quién toca a los plazos fijos de más de un millón de pesos, más de dos millones de pesos que no le van a mover el amperímetro a nadie? Porque no es plata que se precise para vivir. Y tenemos que seguir discutiendo si Susana Jiménez es esto o lo otro. ¿Pero qué se muere Susana Jiménez? Acá en Uruguay o en la Conchinchina. ¿Qué carajo me importa a mí de Susana Jiménez? Cuando están muriendo los anónimos como moscas. Peor que moscas inclusive. Porque de última la mosca no tiene conciencia. Y los que mueren sí. Hoy es 26 de abril. El decreto que rige algunas restricciones en términos de horario, en términos de circulación, vence el 30 de abril. El viernes que viene. Es probable que el presidente no escuche esta columna. Es probable que muchos que toman decisiones estén ocupados en otras cuestiones. Pero la verdad es que alguien tiene que decir las cosas. Y la verdad es que tenemos que indignarnos cada tanto. Yo lo único que espero, y quiero cerrar con esto, lo único que espero es que no sigamos mirando para el costado. Porque el que mira para el costado cuando el muerto lo tiene al lado y cuando lo tiene que enterrar, en algún punto hay que decirle que ya no va a tener derecho a quejarse. Y que ese dolor no lo tenemos que acompañar. El que mira para el costado en este momento está siendo cómplice de la muerte del que va a llorar el día de mañana. No la propia, porque de última al que se muere ya está. Se murió y no se entera. Ahora el que mira para el costado en este momento teniendo responsabilidad va a ser cómplice de la muerte que le toque cercana en los próximos días en la Argentina. Pasaron 12 minutos de las 2 de la tarde. Esto es puro contenido. Un puro contenido que arranca así, con todo sobre la mesa. Indignado. Y no diga que no avisamos, porque además muchas de estas cuestiones hace meses en este programa se vienen diciendo. Y parte de la sociedad todavía y parte del sistema mediático sigue mirando para el costado. Nos vamos a quedar hasta las 4 de la tarde aquí en Radio Cooperativa. Y además de todo, además de todo hoy, hace 30 años que mataban, que moría Walter Gulacio en una sala del Hospital Pirovano tras haber sido detenido por la Policía Federal. En un recital de Los Redonditos de Ricota el 19 de abril hacía una semana en el Estadio de Obras Sanitarias.